Muy bien, y si Bolívar hace noticia, también hay noticias importantes en la capital folclórica de nuestro país, en Oruro. ¿Por qué? Porque ha aparecido un grupo de empresarios muy interesados en comandar los destinos de esta institución, la más representativa en el orden futbolístico de Oruro. Es una opción, es una alternativa y la dirigencia actual lo más probable es que vaya a dar un paso al costado. Yo no puedo venir y decirte que yo tengo tanta plata, porque correría en riesgo mi vida. No sé cómo será acá, pero allá en Argentina vos no tenés que tener 10 pesos en el pantalón. Bueno, eso nos enseña todo las putañas de la vida allá. Pero bueno, quiero ser tranquilo porque plata hay, hay para solucionar todo. Pero hay que primero sondear. En el caso nosotros estaremos, seríamos electos. Acá mi mano derecha me dijo que tiene contacto, me dijo que sí, que él habló y se había hecho todos estos temas. Y darle tranquilidad a los jugadores, darle tranquilidad. Decirme que se le va a pagar, se le va a pagar mes tras mes, sin ninguna duda. No va a haber acá que no alcanzó, que no sacamos las cuentas con un contador. Ustedes se tranquilos. Y les digo así de frente, quédese tranquilo que va a haber mes tras mes. Entonces lo otro, vamos a hacer, como ya dijo mi socio, mi mano derecha, vamos a ir haciéndole 10, 20, 30, pagándole, pero no lo va a quedar hasta el fin de año de gestión, de los seis, creo que son seis meses, hermano. Nuevamente emprendemos viaje hacia Rusia, pero de Rusia nos vamos a trasladar en pleno mundial a Qatar. La próxima sí.